Oye, la clave. Muchachos, tenemos una polémica que ya está instalada porque el señor Haroldo Maciel, ¿lo conocen, no? Sí. Un brasileño que se ha hecho el pino acá en nuestro país hablando de los terremotos, dice que tiene un método para predecir temblores y terremotos. No, es bonita. Por lo mismo, no. Por lo mismo, hay algunos famosos y expertos que están indignados con él. A ver, póngale, mira, a ver. Yo le hago caso a él. SQB. Haroldo Maciel anuncia fuerte temblor en la zona norte y centro del país. ¿Le creí? No, no. No. Está absolutamente probado que movimientos de este tipo no se pueden prevenir. Estamos hablando de cosas que son serias. Hay 16 muertos en el norte. Yo creo fielmente que esto es una absoluta y total irresponsabilidad. Más irresponsable es quien cree en eso y quien nos informa. Lo preguntaría este a los hostos. ¿Pasó el 8? Pasó. ¿Esto es bueno o es malo para la ciencia? ¿Qué piensa eso? Luego del último terremoto que sacudió a parte de la cuarta región el pasado 16 de septiembre, nuevamente la ciudadanía entró en pánico. Más aún cuando este fin de semana llegó a nuestro país a Haroldo Maciel, el brasilero amigo de Salfate que dice predecir los movimientos telúricos, el cual causa indignación en los expertos en sismología. La contundente respuesta del director de Centro Sismológico Nacional sobre amigo de Salfate que predice sismos. No conozco nada de lo que él haya publicado donde uno pueda evaluar sus antecedentes, sus teorías y su metodología. Él no nos ha hecho llegar nunca nada en el cual establezca su análisis, de modo que uno no puede evaluar algo que no está documentado. Cuando dijo que pasaría un ocho, arriba de ocho pasó, ahora estoy hablando que no pasa nueve. Entonces creo que este trabajo de los sismogos, hablar que no, no iba a pasar. ¿Ya? Ese habla que no va a pasar. Si él habla de eso, entonces sería perfecto. Indignación que no solo se ve reflejada en los expertos. De hecho fue el periodista de Nega, José Antonio Neme, quien en los últimos días se encontraba reporteando en la zona afectada, quien se refirió al criticado personaje, ninguneando un poco los métodos utilizados por el brasilero. No conozco al señor Haroldo Maciel, pero sí conozco a los USGS, sí conozco al Centro Sismológico Universidad de Chile, sí conozco a los geógrafos de la Universidad Católica que he conversado con ellos en reiterado oportunidades y está absolutamente probado que movimientos de este tipo no se pueden prevenir. Ahora, sí se ha logrado desarrollar una tecnología en Japón que permite contar con una alerta, pero que son segundo y medio, digamos. Y los japoneses en eso han desarrollado esta tecnología con muchísimo éxito. Al señor Maciel no tengo idea quién es. Es que cabe destacar que de ahí en más nuevamente se empezó a hablar del tan anunciado mega terremoto que por años se pronostica para el norte, el cual tendría una magnitud superior a los 9 grados. ¿Pero qué tan ciertos son estas predicciones? ¿Se puede saber finalmente si viene un evento de esta magnitud? Yo sobre eso tengo una posición que es súper clara, no existe método científico alguno que permita predecir terremotos. Y a mí me parece poco serio que una persona utilice medios de comunicación tanto digitales como masivos como para predecir terremotos. Los terremotos no se predicen. Yo prefiero quedarme con la información oficial de acá, de Chile, en el sentido de que es imposible predecir eventos como ese. Ahora, en un país como Chile, decir de pronto que va a ocurrir un terremoto no es tan difícil. Bueno, yo creo que científicamente todavía no está probado. Ahora yo creo que no hay que asustarse, somos un país sísmico, hay que estar preparados para todo. No va a pasar nada fuerte, ya se fue. No, no, lo que pasa es, tendría posibilidad de un 8, o arriba de 8. Esto hablé el 24 de agosto. Ahora salen miles de personas hablando que va a temblar el 9. ¿Y? Que no. ¿Y que no? No, tranquilo. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, cuándo? ¿Cuándo que va a pasar el 9? Ah, sí. Eso esperamos ahora que pase en California para después hablar de ese asunto. ¿Y en Santiago? Nada, tranquilo. ¿Tú te creí? No, no. No, 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 no. Sorry. Nosotros hemos escuchado expertos acá, Gallos Capos, Montrés Sentado, le hemos hablado. No, no, no. No hay nadie de esa forma de predecir que las capas... No, yo estuve leyendo que lo que decía las capas de por allá, que está para acá y que... No, no. No, no. Que seamos más científicos. Me duele bastante el tema, la verdad, porque jugó harto con el terremoto de Iquique y yo fui uno de los que primero critiqué este punto de vista que tuvo la prensa y los matinales de Chile tratando de confirmar que se venía un mega terremoto en el norte. Y me parece que jugar con eso, jugar con la sensibilidad, con la inseguridad de las personas es terrible. Si es que hay alguna medición experta, la tienen los expertos y ellos pueden decir lo que quieran, pero me parece muy injusto que se les dé tribuna a estas personas. No, 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 no. Este pánico en los chilenos, más irresponsable es quien cree en eso y que no se informa. Me parece que la gente tiene que no escuchar más este tipo de cosas. También es una responsabilidad del medio que lo pone al aire. Por algo no lo recogen medios importantes, no lo recogen todos los medios, porque no debe tener la veracidad que creo yo que deba existir. Yo creo que la información nunca es mala. Si trabajo en información, tú trabajas en información, no es mala. Lo que pasa es que cómo se entrega, el carácter de cómo se entrega. Si tú lo haces sensacionalistamente, con el ánimo de infundir temor, el ánimo de provocar un efecto en la población determinado, por supuesto. Mi problema es con quiénes tienen estos programas que llevan a esa gente. Esos editores, esas son las cabezas sucias. Ellos están haciendo su trabajo. No me parece correcto, no los sigo tampoco, no me asustan, pero me parece que esa televisión que están haciendo estos editores es la peligrosa. Si los pánicos se crearon por lo que hablé de 8, esto fue baldo, porque pasó, ¿ya? Ahora si hay un pánico por el 9, que pergunte a la persona que está hablando del 9. Yo creo que esta persona tendría que hablar ahora. El amigo de Salfate llega al país causando no solo la indignación de los expertos en sismología, sino que también en quienes creen que su método no hace más que alarmar. A ver Andrés, ¿entiendes también esa indignación por las predicciones de Haroldo Maciela, no? Sí, perfectamente, y me descuelgo de hecho de las palabras de Fernando Godoy de que es la culpa, del chancho o del que le da el afecho. Nosotros no sabríamos de este personaje si un medio de comunicación no lo pone a la palestra y obviamente no emite y además promulga básicamente sus declaraciones. Esta especie es de pronósticos respecto a un terremoto. Es cierto, los terremotos no son predecibles. Hasta ahora la ciencia ha logrado en alguna medida calcular la posibilidad de un terremoto, pero en ningún momento predecir cuándo se ocurre de manera exacta. Y la preocupación de Fernando Godoy obviamente es la preocupación de gran parte de la población del norte que a estas alturas vive con terror. Cada noche cuando se acuesta, ellos se acuestan con el temor de que sus casas se vengan abajo a raíz de un terremoto. Y obviamente eso alimentado por personajes como este que lamentablemente tienen la tribuna para emitir estas palabras y obviamente promulgar el terror. Además, como decía Ramón Ulloa, se entiende también que la gente está muy asustada después del terremoto que acabamos de vivir de las cientos de réplicas que ha habido. A mí me tocó el otro día una réplica fuerte en el supermercado. Y yo, gracias a Dios, no le tengo mucho miedo a los temblores, pero sí vi, ¿sabes qué me extrañó? Gente llorando, aterrorizada, corriendo y poniendo en riesgo su vida. Porque, claro, caían algunas cosas y si tú corres y no logras mantener la calma, por supuesto que te puede pasar algo. Y yo siento que, claro, informaciones como esta contribuyen a este como pánico colectivo. Se supone que él tiene un método para predecir este tipo de movimientos. Claro, él lo que hace es una fórmula y a través de esa fórmula él predice y dice el día que va a temblar, según la versión de Haroldo, y dice el lugar y más o menos cuánto sería el nivel, digamos, de este sismo. Ahora, un doctor de simbología de la Universidad de California asegura de que esto es realmente imposible poder predecir algo como esto. Doctor en simbología de la Universidad de California, Sergio Barrientos. Él dice que no conozco nada de lo que él haya publicado. Él es, además, justamente, sismólogo de la Universidad de Chile, investigador alterno de núcleos milenios del Centro Internacional de Investigación de Terremotos. Y dice lo siguiente, no conozco nada de lo que él haya publicado, donde uno puede evaluar sus antecedentes, sus teorías y su metodología. Él no nos ha hecho llegar nunca nada en el cual se establezca su análisis, de modo que uno no puede evaluar algo que no está documentado. Y le preguntan, incluso en esta entrevista que le hacen a este doctor en sismología, que le parece que el propio Barrientos haga público esto a través de los medios de comunicación. Y él dice, no sé, yo creo que la gente que lo escucha tiene que evaluar si tiene un sustento adecuado. Yo no tengo, yo no tengo hasta el minuto ninguna opinión sobre eso. Acá también hay una base que es en términos mediáticos, que es cuando la chuta, a una predicción, donde él la hace, que es totalmente a través de la red. Como en este último caso. Efectivamente hacen fiesta de eso y hacen publicidad de eso. Sí, le chuntó, pero me imagino la cantidad de veces que ha dicho, oye, va a pasar tal cosa, no pasa nada. Y todos se quedan callados, entonces efectivamente el tema pasa piola. ¿Me entendió, no? Sí, yo creo que en verdad es algo muy personal. Uno tiene que tener claridad ante las dos opciones que hay, es creer o no creer. Yo realmente prefiero siempre tenerle el conocimiento de las dos, en este caso del señor Adoldo, que también leo sus cosas. Y también lo que me hablan los científicos. Los científicos. Los científicos. Exactamente. Entonces ahí uno elige. Lo que uno tiene que hacer, está claro, no entrar en pánico, es la única recomendación que uno le podría dar a la gente, porque de verdad, yo creo que también está en uno tratar de mantener una calma en el momento cuando suceden estos hechos que son para todos trágicos en el fondo. Es ahí donde se marca la diferencia. O nos desesperamos y empezamos todos a gritar y se genera el caos, o tratamos de que el momento pase con la mayor tranquilidad posible. Escuchemos justamente al señor Adoldo Maciel, a ver qué nos dice. Cuando dijo que pasaría un ocho, arriba de ocho pasó, ahora estoy hablando que no pasa nueve. Entonces creo que este trabajo ya no se mueva, hablar que no, no iba a pasar. ¿Ya? Ese habla que no va a pasar. Si él habla de eso, entonces sería perfecto. No va a pasar nada fuerte, ya se fue. Lo que está... No, no, lo que pasa es, tendría posibilidad de un ocho, arriba de ocho. Esto hablé el 24 de agosto. Ahora salen miles de personas hablando que va a temblar el nueve. ¿Por qué? Que no. ¿Y que no? No, tranquilo. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo que va a pasar el nueve? Sí. Eso esperamos ahora que pase en California para después hablar de ese asunto. ¿Y en Santiago? Nada, tranquilo. Si los pánicos se crearon por lo que hablé de ocho, esto fue baldo, porque pasó, ¿ya? Ahora si hay un pánico por el nueve, que pergunte a la persona que está hablando del nueve. Yo creo que esta persona tendría que hablar ahora. ¿Ustedes le crearon o no a Arroyo Maciel? Lo único, claro y concreto, lo que se sabe es que es imposible predecir la tarjeta remota. Esos son hechos.